hola buenos días familia rosario habla rafael rosario rosario hoy 23 de octubre 20 23 no recuerdo cuándo fue que hice el último audio si hacen varios meses o hace más de un año pero no me puedo quedar en silencio al escuchar audio de personas mal informado o personas que no estuvieron ahí o personas que hablan por terceras personas personas que no tienen conocimiento alguno de la realidad de esta herencia y lo que hablan es para que esta familia siga viviendo en la agonía y la penubia la realidad es que yo no me puedo quedar callado no me puedo quedar callado porque me hierve la sangre me molesta y me preocupa escuchar tantas personas que hablan tanta incoherencia de esta herencia sin ser testigos sin haber estado presente sin tener conocimiento sin saber absolutamente nada pero nada la realidad es que a mi apartamento llegaron los números de las cuentas enviados por el gerente del banco santandel de españa cuando el gerente del banco santandel de españa envía los números de las cuentas que estábamos esperando hacían varias semanas relacionados con las transferencias que que habían hecho a la república dominicana algo tiene que haber habido dinero tiene que haber existido cuando la dirección central del banco santandel aseguró que no existe no existió cuentas a nombre de nuestros padres de la familia rosario cuando la oficina central aseguraron eso y lo aseguraron cuando se le cuando se le intimó por medio de la fiscalía en la república dominicana ellos le indicaron de que no existe ni existieron cuentas cuentas a nombre de los patriarcas de nosotros sin embargo a mi apartamento si llegaron números de cuenta que una persona tenga arrestada la carta la carta original con el membrete con el nombre del gerente del banco el remitente y el que envía y el que recibe esos son otros 20 pesos el doctor ramón murray mi amigo me confirmó a mí que en una investigación que él hizo que le costó dinero él pudo confirmar que si existieron esas cuentas y que tres de esas cuentas se fusionaron se fusionaron en una a nombre según la evidencia que él tiene de una corporación a nombre de una prima de apellido de la antigua que fue precisamente la misma prima que estuvo en mi apartamento tres semanas y pico con nosotros fue precisamente la prima que recibió los números de las cuentas que quiere decir esto porque quiero decirle esto a toda la familia rosario yo no estoy diciendo la cantidad de que pudieron haber habido no estoy hablando de montos yo si les puedo asegurar a ustedes que dos personas distintas y enemigas dos personas distintas y enemigas de dos bandos diferentes me aseguraron a mí a Rafael Rosario Rosario los montos de 13.5 trillones que estaban descansando en el banco de los dominicanos como es posible que la dirección central del banco de España haya contestado a la fiscalía de la República Dominicana indicándole de que ni existió ni existen cuentas a nombre de los patriarcas de la familia Rosario cuando se ha confirmado que sí existió probablemente esa es la misma suerte que estamos corriendo con el banco de Suiza por eso le digo a ustedes familia Rosario no se pongan tristes con los odios que escuchen no den marcha atrás porque si lo que quieren demostrar es que esta herencia es una herencia inexistente inexistente se equivocaron porque habemos personas que vamos a dar la cara por ustedes en el tribunal a la hora y el día específico porque vamos con la verdad porque esta familia se les respeta y si el dinero llegó sea el que llegó la cantidad que sea que se reparta a cada miembro de esta familia porque están en su derecho nadie está mendigando vuelvo y repito para la tranquilidad de ustedes y para que no hagan caso eso como es posible que la dirección del Banco Santander de España le haya contestado a la Fiscalía de la República Dominicana faltándole el respeto e indicándole de que en el banco ni existe ni existió cuenta de nuestros patriarcas cuando se ha confirmado que sí existieron eso a ustedes le debe dar la tranquilidad necesaria y los otros que sepan que nosotros vamos a estar ahí 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 en el tribunal con la verdad para desenmascarar a la mentira que Dios los bendiga a todos ustedes Rafael Rosario Rosario